Un libro de vidrio soplado a mano que desprende luz propia. Esta pieza, de Olafur Eliasson, es el último libro del artista de la editorial de Elena Ochoa Foster. Una cubierta de bronce de Antoni Karu custodia los versos del escritor alemán Hans Magnus Etzenberger como un valioso tesoro. Elena Ochoa Foster hizo, de su amor por los libros, su profesión hace 17 años. Como editora, simplemente puedo decir que lo único que tenía era una enorme ilusión, una enorme pasión, que la sigo teniendo y espero tenerla siempre, si no me dedicaría a otra cosa, y muchísimo trabajo. Grandes artistas diseñan libros para ella y pueden proyectar su producción a su antojo por cara que resulte. Las ediciones son limitadas y alcanzan precios de cientos de miles de euros, como esta pieza de Anish Kapoor. Este video documenta cómo el artista chino Kai Kuo-Kiang escenifica la quema de un libro. Una performance como proyecto de libro de artista. Pero ser famoso no es garantía de venta. Yo iba con un carrito en la calle, a la casa o a los lugares donde me podía encontrar con coleccionistas para mostrarles lo que estaba haciendo. Durísimo. Ahora sigue siendo exactamente igual de duro, pero ya tienes un poco de experiencia, con lo cual no cometes tantos errores que te pueden llegar a la ruina. No solamente ruina financiera, sino ruina moral, porque al final te tienes que sentir orgullosa que lo que tú haces está reconocido. Hoy, la editorial, con sede en Madrid, tiene 17 empleados y está especializada en libros de fotografía. También experimenta con fórmulas en formato reducido. La empresa cuenta con una librería y una galería instalada en un antiguo aparcamiento subterráneo reformado por Norman Foster. Elena Ochoa Foster está casada con este famoso arquitecto desde hace 17 años. Ambos suelen viajar juntos por todo el mundo. Es una persona con una pasión extraordinaria. Una fuerza increíble. Es entusiasta, comprometida y muy impaciente. Junto a ella, todo sucede rápido, pero con energía. También es muy perfeccionista y exigente. Por la tarde se reúne con el grupo de artistas cubanos, Los Carpinteros, para montar su exposición. Más tarde concede un par de entrevistas y por la noche asiste a una inauguración. Elena Ochoa Foster está en todas partes y es lo que acaba de aterrizar de Nueva York. Estar todo el día, en mi caso, con un artista en un bajo, probando diferentes tipos de pinturas o viendo vídeos, que en el Caribe tomando el sol. Es decir, que yo prefiero y además me lo paso mejor y además para mí es mi almuerzo diario. No podría vivir sin ello. No solo produce libros de artista como esta maleta de Francis Bacon. También es coleccionista. Posee, entre otras, esta pieza de plomo de Amsel Kifa. Y toda una sala con una instalación de Damien Hirst, que se puede visitar en la galería como exposición permanente. Yo arriesgo mi propio dinero para crear algo para los demás, para el mundo del arte, que luego recupero. Pero lo recupero sin intereses para volver otra vez a invertirlo en otros proyectos. En su colección privada también hay fotografías del surcoreano Bon Chang-haku, que ahora mismo expone en Madrid. En proyectos como este, Elena Ochoa Foster encuentra la energía para emprender otros nuevos. Su agenda para los próximos años ya está repleta. Gracias. Gracias.